Muy bien. Che, accidentes... Yo le hago una pregunta, Black. Sí, dígame. Ustedes especialistas en accidentes. Accidentes en este sentido, cuando algo no le sale a mí, a usted, siempre hay accidentes. Los actores, esas superestrellas, también tienen accidentes en las filmaciones. ¿En serio? Sí, por supuesto. Contame algún accidente así que sea resonante. A ver, viste que la mayoría de las veces ellos usan los dobles que ya los habíamos presentado y los habíamos contado acá. Pero aún así, a veces, rodando películas, tienen algún que otro problema. Y muy, pero muy grave. Como el caso de Harrison Ford, por ejemplo, grabando Star Wars 7. ¿Se acuerdan de esa famosa puerta que tenía, que se llamaba el Conde del Milenario? Bueno, esa puerta de la nave donde él justamente la manejaba y demás, en su momento falló. Y le lastimó una mano a él. Tuvo un problema bárbaro con este chico. No es que nada más fue que lo lastimó un poquito. No, no, lo tuvieron que operar y todo. Inclusive tuvieron que demorar después la grabación y todo. La vuelta hacia la operación fue un éxito, pero volver a grabar y todo demoró más de lo pensado porque a él le costó mucho recuperarse después de ese accidente. Por eso decimos que a veces, ellos grabando, en los momentos en los que no usan dobles, también tienen este tipo de malas pasadas. Y hay algunas que son tremendas, como las que te voy a contar en un ratito. Por ejemplo, lo que le pasó a Linda Blair grabando El Exorcista. Después lo que le pasó también a Tom Cruise grabando Valkyria. Hay un montón de actores que realmente la pasaron muy mal en los sets. Y cosas que trajeron consecuencias importantísimas. Porque la de Linda Blair fue tremenda. No te la puedes perder porque realmente dice que quedó todo el elenco de esa película sorprendida con lo que pasó. Así que en un ratito te cuento de qué se trata. ¡Guau! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Hay de Tom Cruise, por ejemplo. Bueno, hace un ratito veíamos lo que le había pasado a Harrison Ford en la grabación de Star Wars Episodio 7. Ahora vamos a seguir recorriendo la lista de los actores que realmente no la pasan bien a veces filmando. ¿Por qué? A veces ponen el cuerpo ellos porque no son los dobles justamente quienes están en acción o quienes están en escena. Y tienen determinados accidentes. Vamos a ver lo que le pasó a Tom Cruise. Esto fue en el año 2008 en la película de Operación Valkyria. Ahí estaban todos los soldados. ¿Se acuerdan de esa escena? En la que en las calles de Berlín había un camión lleno de soldados entre los que estaba él. Tom Cruise tomó su cuerpo. No había doble ahí. 11 de los extras y él se accidentaron en uno de los camiones que volcó en una de las calles de Berlín. Tuvieron que parar el set de filmación y tuvieron que venir a asistirlos porque se habían lastimado mucho porque habían caído apilados. Tipo uno encima de otro. Fue tremendo eso. Dice que Tom Cruise había tenido heridas grandes también y que el resto de los que estaban ahí con él en el camión también. Así que tuvieron que parar la filmación por unos cuantos minutos. Algunos dicen que estaban preocupados por el estado de salud que tenían los soldados. Sin embargo, después se pudo reanudar todo normalmente. Vamos a ver lo que le pasó a Elizabeth Taylor, que hace un ratito me preguntaba Sarí de ella y en el caso de Cleopatra. Esta película trajo polémica y mucha. Señora, tuvieron que reforzar la seguridad mientras estaban grabando porque les robaban parte del decorado. Chicos, claro, les sentaba todo lo que tenía que ver con Egipto, con esas cosas re lindas que tenía la película. Bueno, parece ser que la gente, los que estaban cerca del set de filmación, se cruzaban, pasaban los alambrados en un montón de lugares para llevarse cositas de adorno a sus casas. Bueno, reforzaron la seguridad y pudieron seguir grabando. Pero esto no fue todo. Yo te contaba que ella la pasó realmente muy mal. En esta película hubo accidentes por doquier. Por ejemplo, en un momento en el que ella tuvo una neumonía muy importante, tuvieron que parar la grabación. Tuvieron que estar varios meses para que ella se pueda recuperar. Y después, cuando volvió a grabar, tuvo también una intoxicación con una comida. Con lo cual ella pidió exclusivamente que le traigan comida especial que venía de los Estados Unidos para evitar el tipo de intoxicación que había tenido. En un principio se pensaba que iban a tardar tres meses en rodar esta película. Sin embargo, no fue así. A raíz de todas las cosas que fueron pasando, tardaron casi tres años. Y si escuchás bien, el presupuesto para la década del 60 era tremendo. Lo que se gastó 45 millones de dólares en esta película. De los cuales siete fueron para Liz Taylor. Fueron parte del cachet que cobró la actriz para hacer esto. Que como te decía, les pasó de todo. Y muchos decían que la adjudicaban los malos momentos, el tener que cortar, que las tomas salían mal, que algunas cosas se caían casi solas. Bueno, decían que era la maldición de Tutankamón. No sé si eso existía o no. La cuestión es que Cleopatra pasó por esa experiencia porque dice que fue tremendo todo lo que le tocó vivir a Liz Taylor durante la grabación de Cleopatra. Que ella dijo que había sido la película más difícil de su vida. Que si se la llegaron a proponer en algún otro momento, ya comentó en alguna entrevista que tuvo, no la volví a hacer de ninguna manera porque la había pasado realmente muy mal. Vamos a pasar ahora a otra película. El exorcista, ya hace un ratito te hablaba de Linda Blair, seguramente la viste. Miedo. Esta película era de miedo y para la época era tremenda realmente. Yo creo que si la ves hoy todavía te asusta porque era como muy, muy, muy real todas las cosas que pasaban. Y tan reales que en el set de grabación dice que había como movimientos de cosas raras, sentían como presencias de espíritus malignos, murieron varios familiares de los actores que estaban en esta película. Y Linda Blair tampoco la pasó bien. Inclusive tuvieron que llamar en pleno rodaje a un cura para que exorcizara gran parte del elenco. Porque dice que estaban como todos poseídos, dicen que fue tremendo realmente. Y en una de las tomas, en la que ya se acuerdan que la elevaban de una cama cuando estaba poseída y demás, dice que bueno, que en una de esas cuando retiraron la cama y ya cayó al piso realmente, se lastimó mucho la espalda, tuvieron que cortar la filmación y recién pudieron reanudar todo el set al otro día. Así que también demoraron bastante en el exorcista para acomodar un poquito las cositas raras que pasaban con esa filmación. Volvemos a Tom Cruise, pero en este caso en otra película, Encuentro Explosivos junto a Cameron Díaz. Entonces, acá también pasaron cosas muy, pero muy raras. En una de las escenas que estaban grabando en España, había que utilizar unos toros. Los toros estaban contenidos detrás de una puerta. Claro, los toros empezaron a hacer presión, presión, presión. Se dio la puerta, se escaparon siete. Se escaparon toros. Chicos, rompieron todo lo que encontraron al paso, incluidos. ¿Rompieron toros? Parte del decorado. Claro, rompieron toro. ¡Ah, ah, ah! Sí, Lina fue, yo no fui. Parte del decorado. Lastimaron actores. Rompieron luces, rompieron cámaras. Obviamente tuvieron que interrumpir también la grabación, porque con todo eso roto y con los toros dando vuelta, nadie quería salir. Imagínate, tenés un torito cerca, tenés un cuernazo, tenés morir. Bueno, conclusión, tardaron un montón en reanudar todo y no fue muy bueno para la productora, en este caso porque tuvo que pagar todos los gastos extras que le había ocasionado, que se soltaran estos toros que estaban desenfrenados por la calle y tuvieron que pagar 700.000 euros extra de lo que era ese presupuesto, que para la época también era un montón, para poder, bueno, subsanar todas las cosas que se habían roto. Cuando reanudaron todo, se aseguraron, por supuesto, de que, señora, de que esa puerta sea como lo más seguro del mundo. Yo creo que le metieron 890.000 candados y trataron de que esos toros no se muevan más de ahí. Bueno, después pudieron volver con la filmación y demás, pero dice que es un tema que todavía hoy se acuerdan cuando se juntan a hablar, Tom Cruise, con... ¿Te acordás de la escena esa de los toros? ¿Cómo nos salvamos? Porque realmente fue tremenda. Y por último tenemos una película del año 1955. ¿Se acuerdan de Moby Dick? ¡Oh, qué... La ballena! La película esta de las ballenas fue tremenda realmente. Durante el rodaje de la película, el protagonista estuvo a punto de morir varias veces aplastado por esta ballena, que era tremenda. Era una ballena robótica, obviamente. Y también dicen que en algunos momentos la tenían que andar como rastreando por el océano, porque se había perdido en varias oportunidades. Así que dicen que no la pasó para nada bien, él porque dice que le costó mucho hacer las escenas en las que tenía que nadar, porque él puso el cuerpo, dicen que no la hizo el extra. Y dice que le costaban mucho esas escenas en las que tenía que realmente enfrentar a la ballena, porque era tremenda. Y encima, claro, robótica, era una máquina, era gigante, pesaba un montón. Y Bárcel encima dice que realmente, bueno, no le causaba ninguna gracia al protagonista de esta película, que rodando realmente no la pasó muy bien. Así que nosotros cuando vamos al cine realmente nos divertimos mucho viendo las películas. Nos encantan vernos en las películas de acción, las películas de miedo, las trilogías de algunas películas de superhéroes y demás. Pero hay que también tener en cuenta que ellos, si bien ganan mucho dinero por hacerlas, cuando no ponen el cuerpo a los dobles y lo ponen ellos, debe ser complicado. Y en este caso, te mostramos todos los accidentes que le pasan y lo que nosotros desde casa o en el cine no vemos tan fácilmente. ¡Muy bien, Greta! ¡Bravo, Greta! ¡Bravo! Muy bien, ¿eh? Moby Dick, Moby Dick y la Grigory Peque, la actor. Muy bien, Grigory Peque. Impresionante.